Eso no nos quita lo cortés y lo valiente para seguir nosotros en el programa hablando de cosas bonitas y agradables y sobre todo con una gran mujer en todo sentido, hermosa y sobre todo empresaria y con muy proactiva, ella no se queda quieta, el día que se quede quieta algo está pasando, está pensando en qué hacer. Carolina Cruz hoy, buenas tardes, hola, 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 ¿cómo están? Qué rico estar aquí, feliz, como siempre ustedes son muy, muy, muy especiales y yo dichosa de poder estar aquí. Gracias, Caro, bueno, muy bien, vamos a hablar de algo que en estos días he estado escuchando y todos hemos escuchado de tu nuevo proyecto relacionado con lo que te gusta hacer que es televisión, pero has salido, digamos, de lo convencional, has entrado en la convergencia de las redes y te metiste entonces a hacer formatos especiales de la web. Un embarazo de tres años, ayer dimos a luz. Tres años planeando este proyecto, Caro. La verdad es que este proyecto lo empezó a planear y fue idea de Tati Zuluaga, que Tati no solamente es mi manager, sino que es como mi sombra. Y Tati empezó con este proyecto desde hace tres años, más o menos cuando yo, digamos que renuncié a RCN, ella ya venía como meses antes trabajando en esto y ya este año como que dijimos, bueno, pues ya hagámosle, metámosle la ficha a ver qué pasa, ya desarrollémoslo. Nos unimos con otra persona, que es Andrea Enciso y su empresa, que ellos son como los que nos desarrollaron como todo el tema ya de lo que queríamos. De realización. Exactamente, que teníamos, pues obviamente Tati tenía la idea y teníamos como muy claro qué queríamos tener en la página, pero ya desarrollarla, pues lo tiene que hacer un experto. Claro. Entonces Andrea empezó con todo este desarrollo y ya cuando teníamos todo súper montado, pues tocaba llegar con el proyecto debajo del brazo y presentárselo a una productora, a alguien que quisiera confiar en nosotros y que dijera yo me le meto de cabeza. Entonces Tati se fue a Vista Producciones y afortunadamente tenemos un aliado enorme que es Vista Producciones. Gracias a Vista pudimos como volver esto ya tangible, hacerlo real y empezamos ya a desarrollar todo lo que es más con Caro Cruz. Ya grabamos la primera temporada. Ok, y se trata exactamente de qué, yo entro a internet y dónde te encuentro y cómo te encuentro para ver tus entrevistas. Bueno, la gente tiene que entrar a mi página que es www.carocruz.com.com. Ahora les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, que acá tenemos como... Ah, como un tutorial. Exacto, como un tutorial y ahí van a ver cómo se hace, que además es muy sencillo, entran a la página y ahí van a encontrar el enlace de más con Caro Cruz. Ok. Entran al enlace y lo que tienen que hacer es empezar a seguir lo que les va pidiendo el enlace. Correcto. La gente tiene que meter una tarjeta de crédito, tienen que pagar una plata que son 7,700 pesos. ¿Mensuales? Exactamente, son 7,700 pesos por inscribirse, no mensuales, los pagan solamente una vez y no lo vuelven a pagar. Ah, ok, eso es importante. No es que vayan a descontarle de la tarjeta de crédito todos los meses 7,700 pesos, no. Eso estamos hablando mal contados. ¿Los pagan una vez? Sí, dos dólares. Exactamente, los pagan una vez y cada 15 días van a tener su más con Caro Cruz. Ya. ¿Qué tiene más con Caro Cruz? Tiene, es más o menos de 20, 25 minutos cada capítulo, tiene la entrevista con un famoso, con un artista famoso, ya sea nacional o internacional, van a tener el Caro Cruz look del día, que es un hashtag que se ha vuelto súper fuerte en las redes sociales, entonces la gente todo el tiempo quería, como Caro, ayúdanos como a armar pintas, cómo hacer con lo que tenemos ya en nuestro armario sin tener que ir a comprar. Y el Caro Cruz recomienda que son como tipsitos de salud, de belleza, para estar en familia. Claro, pero ¿cómo cambia esto? Esos hashtags que manejas en Instagram y en Twitter, porque por lo general son foticos, como un collage de fotos de la pinta. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer en la página web? Aquí ya es más contadito, vamos a hablar, por ejemplo, de las mujeres que tienen su estilo tomboy, que es como ese estilo más, como un poquito más guerrerito, exacto. Entonces, ese es el primer capítulo, en el primer capítulo hablamos del té verde, de lo bueno del té verde, de lo que sí se puede, de lo que no se puede hacer con el té verde. Tenemos la entrevista con Janeth Balman, que es espectacular y estamos abriendo esta temporada con Janeth, que es una mujer a la que yo adoro con el alma. Entonces, fue una entrevista muy bonita y tenemos todo lo del Caro Club del Día, que lo que hago es explicarles qué significa el estilo tomboy y les muestro como opciones. Miren, si ustedes tienen esta chaqueta, con esta camisa, con este pantalón, pueden armar una pinta tomboy y listo. A ver, si empiezo yo a decirle un poco, entonces, ¿cuál es la gran cualidad? Que al yo entrar a ser parte de tu página sobre un precio determinado, que realmente es muy poco, entonces, son dos dólares. Me voy a encontrar con producto que solamente puedo ver yo como suscriptor. Exactamente. No todo el mundo lo va a ver, sino yo como suscriptor me dan un password, qué sé yo, y entro a verte las veces que yo quiera. Y entras a ver las veces que quieras, puedes repetir el programa las veces que tú quieras, puedes llegar a tu casa a verlo con tu familia, si vas en el Transmilenio y lo estás viendo y llegaste a tu casa y te tocó guardar el celular, pues lo paras, lo guardas y después llegas y lo... Donde quieras, como quieras. Exactamente. Es muy, muy, muy sencillo. Además que también es da la posibilidad a la gente que no conoce la página mía, que entre, porque en la página mía además van a encontrar muchísimas cosas. Están todos mis productos, Carolina Cruz, para que la gente los pueda comprar, para que tengan su carrito, para que hagan sus compras también. Es toda una plataforma lo que has creado. Toda una plataforma, es tal cual el nombre, es una plataforma muy grande donde quisimos meter todo lo que hay y lo que hemos hecho en estos 15 años de tanto trabajo. Claro, ya grabaste la primera temporada y la gente va a encontrar los capítulos día tras día o puede verse todos los capítulos de toque. No, cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días sale un capítulo nuevo. Entonces digamos que la gente que se inscribió vio el primer capítulo y le va a llegar en 15 días su segundo capítulo, pero así vea el segundo, va a seguir con la posibilidad de repetir el primer capítulo. Pero en todo caso la página se sigue nutriendo de otro tipo de información. Claro, nosotros estamos llenando la página todos los días de información, de mensajes. Son dos mundos diferentes. Sí. Tu mundo virtual de comunicación convencional que es en página web, etcétera, etcétera. Y digamos que este proyecto que ya tiene que ver con contenidos puntuales para gente que quiera acceder a tus contenidos con la entrevista, con los tips, etcétera, etcétera. Van a encontrar las fotos, bueno, de todo. La hora cero ya está, o sea, ya si yo entro. Ya, desde ayer. Desde ayer. Y entro y entro y entro en formato Paypal o también este proyecto, yo entro y agarro. Exacto. Ayer fue el lanzamiento. Como ustedes no pudieron ir porque sabía que estaban acá trabajando, les traje el regalito. Ay, gracias. Que esto es como una suscripción para ustedes. Siempre nos trae un detalle. Muchas gracias. Y la pulserita que hicimos del más con Caro Cruz, con la crucecita, que fue como lo que entregamos ayer en el lanzamiento. Ayer fue el lanzamiento y apenas se terminó el lanzamiento ya la gente podía entrar. Aquí tenemos la recordación del lanzamiento. Sí. Sí. Sí, hay una nota, miremosla. Ahí tenemos las imágenes en un segundito, Caro. ¿Cómo fue el lanzamiento? ¿Quiénes fueron? Bueno, fueron, digamos que las personas más importantes de mi vida estuvieron ahí, las personas con las que yo quería compartir como este proyecto tan lindo. Los periodistas, obviamente, necesitábamos que estuviera todos los medios de comunicación y toda la prensa porque digamos que ese es el voz a voz que necesitamos para que la gente conozca y se adueñe completamente de más con Caro Cruz porque más con Caro Cruz ya no es mío, sino de todas las personas que ya se van a encariñar con este bonito proyecto y lo van a empezar a tener en cuenta para sus vidas. Y pasamos una mañana muy agradable. La gente quedó muy contenta. Estuvieron algunos de los invitados especiales que va a tener las entrevistas. Las entrevistas están muy lindas. Logré conocer mucho más de estos artistas y lograron como mostrar un lado muy amable, un lado muy bonito de su corazón que no conocíamos. Digamos que yo soy una persona muy cercana a la gente y eso es lo que quiero mostrar en la entrevista. Como que yo me pongo en el lugar de la persona y digo, yo no preguntaría lo que yo no quisiera que me preguntaran. Claro, todo con respeto. Sí, no haría sentir incómoda a la persona porque yo sé lo que es eso y es muy cansón. Entonces, es muy amable la entrevista. Claro, para que entendamos un poco mejor esta página web y tu nuevo proyecto de Más con Caracruz, la plataforma vamos a explicarle también a los televidentes aquí en nuestra pantalla, en nuestro touch. Aquí estamos en la página web que es... www.carocruz.com.co ¿Sí o no? Aquí que van a encontrar ustedes. Esta es toda la plataforma virtual, pero aquí van a encontrar el Caracruz Look del Día, el Caracruz Sin Excusas, el normal que ha visto toda la gente en las redes sociales, pero, por ejemplo, aquí están todos los videos del Caracruz Sin Excusas, que la gente dice, no, Caro, ¿cómo hago para verlo? Muy sencillo. Entran a www.carocruz.com.co y ahí van a encontrar todos los videos del Caracruz Sin Excusas. También estoy por YouTube, Carolina Cruz Osorio, que ahí también subo todos los videos del Caracruz Sin Excusas y los pueden ver sin problema. Entonces, como estamos hablando ahora de Más con Caracruz, lo que van a hacer ustedes es que entran a la página y aquí está Más con Caracruz. Entonces, entran acá a Más Información, ¿cierto? Ahí les va a explicar todo lo que es Caracruz, lo que significa y cuánto tienen que pagar. 7,700 pesos una vez. No para cada programa, no. Una vez en toda la vida y no vuelven a pagar. Y aquí aparece también quiénes van a ser algunos de los entrevistados. ¿Quiénes son los invitados de la primera temporada? Que son Janet Balman, Alejandra Escarate, Lucas Arnau, Lina Tejeiro, Skinny and Happy, Luz Amparo Álvarez, Manuel Medrano, Pau Tips, Mario Espitia, Catalina Roballo, Diego Cadavid, César Mora, Manuel Esparza y Carlitos Vargas. ¿Listo? Ustedes le dan a ir a suscripción. ¿Sí o no? Y acá, pues claro, lo que va a pasar, les van a pedir como todo el registro, los nombres, el apellido, el nombre, dónde viven, la tarjeta de crédito, la contraseña, todo para que ustedes puedan pagar. Ya cuando tengan todos sus datos, ponen entrar y eso les va a dar un código. Y con ese código ustedes van a tener la posibilidad de ya estar inscritos a Más con Caro Cruz. Es realmente muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa? Porque es diferente haber estado en televisión tantos años, además que vienen muchos más proyectos para ti, pero esto es otra especie, otra faceta, porque ya viene para un público también más juvenil, porque los muchachos se están trasladando a revisar los contenidos solamente desde los celulares. Pues yo creo que uno tiene que ir como con lo que le va mostrando a uno, el camino, la vida, la profesión, el mundo, lo que está de moda, lo que se utiliza. Y cuando yo tomé la decisión de renunciar a RCN, después de 13 años que la gente me estaba viendo en televisión, me di cuenta que el tema de las redes sociales cada vez era más fuerte. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero permanecer vigente, quiero seguir teniendo como un contacto directo con la gente, creo que el único canal son las redes sociales. O sea, las redes sociales es como ese canal directo, donde si tú las manejas, porque además yo manejo mis redes sociales, Twitter, Instagram. No tienes delegados. No tengo delegados ni nada. Entonces digamos que es como esa comunicación más directa. Empezamos a crear como un mundo en las redes sociales muy, muy grande de seguidores, de fans, de personas que se enamoraron no solamente de Carolina Cruz como persona, sino también de la marca. Y dijimos, bueno, ya tenemos que empezar a desarrollar algo de verdad más grande, donde la gente puede encontrar todo lo que quiere y todo lo que busca de Carolina Cruz. Y por eso llegamos a todo este tema de la plataforma virtual. Aquí donde ven el carrito, se pueden ir de shopping también. Pueden comprar todo. Van a encontrar los accesorios, la línea de salud y belleza, van a encontrar ropa, van a encontrar absolutamente todo. Muchísimas sorpresas. Hay una parte que me gusta también muchísimo, que se las voy a mostrar acá, para que vean lo tierno. Como la gente sabe que yo me muero por los animales. Sí. Entonces aquí arribita está una historia, la historia de Dandy y la chiqui, que han sido como mis perritos consentidos y mis mascotas consentidas. Está la historia de Dandy y la chiqui, con mensajes para los niños. Está la aplicación también que la pueden bajar en su celular, entrar a la página y solamente, digamos que disfrutar en familia, no solamente para los grandes, sino también para los niños. Mira, si te metes acá, aquí vamos a encontrar también todo lo de ejercicios, tus rutinas. Aquí está el Caracruz sin excusas. Entonces si entras ahí, ahí te van a salir todos los videos. Y entonces la gente va a tener la posibilidad. Ahí te sale inmediatamente mi página de YouTube, que esto es como todo lo del más con Caracruz. Y si sigues bajando, están las columnas que yo escribo para la revista Lo, está el Vitalmente con Caracruz, y vas a encontrar todos los ejercicios de Caracruz sin excusas. De todas las redes sociales en las que estás, porque es que las manejas absolutamente todas. ¿Cuál es la que más utilizas? Pues la que más utilizo, Instagram y Twitter, y ahora estoy utilizando mucho YouTube, porque tengo que subir los videitos y todo lo que hago, pero esas son las dos redes sociales que más utilizo. Y en las que más interactúan, Caracruz. Así que nos vamos nuevamente para el sofá. Listo. Para que nos sintamos un poco más cómodos. Creo que ahí estuvo claro. Hay algo muy importante, y pues que a mí me gusta mucho también el tema de lograr redes, es la sencillez con que se debe llevar a las redes. Sí, tal cual. O sea, entre menos complejo sea el click de llegar y de no llegar, yo creo que eso es lo más importante. Para que tengas sobre todo muchos seguidores, y sobre todo el tema partido. Hay gente en la calle que también quiere compartir contigo sobre este nuevo proyecto, y hemos querido agregar a algunos de nuestros televidentes para que también nos mire a continuación. ¿Qué tiene para preguntarle a Carolina Coruz? Caro, tengo mi primera cita con un hombre espectacular. ¿Qué me recomiendas para ponerme? No sé qué ponerme. Bueno, Carolina, ¿qué me recomiendas para hacerme un cambio de look? Hola, Caro. Bueno, yo te quiero preguntar cómo debo ir vestida a una cena de trabajo. Hola, Caro. Mira, me regalaron unos leggings estampados. ¿Tú sabes si es conveniente llevarlos a oficina o no? ¿Qué debería hacer? Hola, Caro, ¿cómo estás? Quisiera saber qué me aconsejas con respecto a mi look y a mi empaque de cara voy para un matrimonio y no sé qué hacerme en el pelo o qué hacerme en la cara. ¿Vas a contestar una por una o qué? Una por una o qué. Como una que tiene la primera cita con una persona espacial. Bueno, la primera cita yo pienso que hay que irse muy linda, o sea, obvio, hay que irse muy bien, pero no sobreactuada. Porque entonces va a quedar uno como si no sobreactuada. Pues ya cuando uno se va con... ¿Muy producida? Ya que se nota que está muy producida, sí, como que ya va a quedar como que no. Entonces creo que se tiene que ir uno lindo, obviamente, no tan mostrón, yo pienso que dejar un poquito a la imaginación, irse sexy, pero no como pasando esa delgadita línea entre lo sexy, lo que ya se ve como un poquito vulgar. Para una primera cita, ¿qué es mejor pantalón, falda larga? Bueno, depende también el clima, o sea, porque si está uno en clima caliente, digamos, si uno es una mujer que tiene unas bonitas piernas, si tiene un bonito cuerpo, se puede poner una falda sin ningún problema, con sus sandalias o con sus tacones. Yo siempre digo que si vamos a mostrar abajo, no mostremos arriba, y si vamos a mostrar arriba, pues no se muestra abajo. Y si estamos, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, se puede poner uno un pantalón bien lindo, que le duerme bien espectacular, unos pantalones divinos, con unas buenas botas, con una camisa muy linda, puede ser una camisa con un escote, que llegue uno al lugar y se pueda quitar la chaquetica, y ya tenga como... Ese tema psicológico no lo conocía. ¿Cuál? De la mujer, o sea, si va a mostrar un poquito más arriba, no muestra abajo. Pues es que queda uno como muy... No, no, es que yo como hombre estoy pensando, digo, tienes toda la razón. Claro, porque es que ya uno como que... Porque es que si no pierde uno la gracia, no, pues todo lo mostró. No, está, ya llegó, me mostró todo y ya no, bueno, no, sí, no, hay que dejar como un poquito la imaginación. Eso. Matrimonio, la que me pregunta por el matrimonio, también. Primero, el clima, o sea, ¿dónde va a ser el matrimonio? Si es en clima caliente, yo recomiendo siempre un buen recogido, un recogido del pelo que, sobre todo si es al aire libre, si de pronto es un salón con aire acondicionado, pues puede tener uno su pelo suelto, pero si va a ser como al aire libre, siempre recomiendo hacerse una colita o algo no muy elaborado, no que le suba uno años, sino que sea algo como muy relajado. Que tenga un maquillaje suavecito, porque el clima caliente siempre uno lo hace sudar más de lo normal y todo, entonces que el maquillaje sea lindo, pero no muy, no mucho, no muy cargado. Y un vestido, yo creo que eso sí depende ya del gusto de cada persona, un color que sea bonito, llamativo. Pero ¿hay algún color que digas para un matrimonio no se lo pongan, por favor? Yo creo que depende de la persona, pero por ejemplo un café, un café me parece, o un café o como un color así, como ese que es como... Como taracota. Sí, no, creo que ese no son colores como tan llamativos. Si es en clima caliente, pues mejor que sea como alegre. Pero mira que el café siempre lo han dicho, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? El café es bonito, pero cuando uno lo contrasta, como con algo, cuando uno se pone unas botas cafés, pero con jeans o con una camisa blanca, o sea, creo que el café ahí es bonito. Bueno, y he visto algunas personas que se van a matrimonio en minifalda. Es que todo depende, es que depende lo que diga, digamos que la invitación, cómo tiene que irse uno vestido, dónde va a ser la ciudad, o sea, todo creo que es súper clave primero investigar para dónde va uno y ahí ya tener como la claridad que puede usar. Como el código de vestuario. Exactamente, el código de vestuario. Bueno, continuamos ahorita porque tenemos boletín informativo, con las inquietudes las vamos resolviendo porque hay varias, de muchas personas y en redes sociales seguramente también nos deben estar enviando muchos mensajes que ya vamos a estar revisando. Había una de una chica que tenía una cita de trabajo en la noche, una cena. Bueno, yo pienso que si es una cena de trabajo también, si es por ejemplo una ciudad como Bogotá, un buen pantalón negro, con su buena chaqueta, con un blazer bien bonito, o sea, que se vea muy ejecutiva, que se vea bien. Sí, unos acá en Bogotá, ojalá, si van a estar de noche, unos zapatos que sean cerraditos, que digamos que se ve más elegante y más lindo, pues porque uno por la noche con este frío, con el dedo morado, no aguanta. No. Muy bien, Carolina Cruz nos está acompañando hoy, contándonos sobre su nuevo proyecto. Más adelante la tendremos, está lista en la mesa la yenga, que me han dicho que Carolina es vicecampeona de yenga en Miami, no sé si es cierto. Ustedes lo saben, es impresionante. Cierto, pero eso es... Muy bien, 9.43 de la mañana y estamos compartiendo con Caro Cruz, siguen enviando muchísimos mensajes en las redes sociales, ¿qué está viendo? No, la piñita, la piñita, es el premio, ¿te estás comiendo el premio o no? No, es el premio medias. No, ya traemos la piña completica para el que gane. Eso sí, usted dijo esta mañana que hoy es el día por la equidad de la mujer. El presidente de los Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas ha dicho, Caro, y yo creo que también vale la pena que tú lo recuerdes, hoy es el día de la equidad de la mujer. ¿Qué quiere decir la equidad de la mujer? Que la mujer tiene voz, tiene voto y que entre ustedes mismas tienen que respetarse, porque muchas veces dicen, es que nosotros, no, entre ustedes, tristemente, no, Caro. Como así, las que más duro nos damos entre nosotras mismas somos las mujeres, es horrible, pero por ejemplo, uno que, yo que veo redes sociales todo el tiempo, difícilmente un hombre lo critica a uno y lo acaba. Pero a una mujer le queda tan sencillo sentarse a escribir y destruirlo a uno. Yo me pongo a leer y yo digo, vení, o sea, en serio, uno, pues, ¿por qué? O sea, ¿con qué motivo se sienta? No, ni siquiera qué le dice, porque puede que no le caiga bien, perfecto. Pero ya de ahí a expresarlo, escribirlo, a comer esa negatividad. Y otra cosa es que empiecen ya, lancen ristre por envidia, por obsesión. Y son las mujeres, y además hacerlo públicamente, donde una mujer ataca a una personalidad pública inmediatamente a todo el mundo. Me imagino que todo el mundo te defiende. Esa es la actividad de la mujer y entonces ustedes me van a dejar ganar a mí. No, no, vamos a perder a Anarmon y yo, vamos a jugar juntas. Todo lo que van a jugar juntas. Perdón, me voy a quitarte el vasito. La unión hace la fuerza. Bueno, comienza, Caro, entonces. Caro, el presidente de la Federación de Yenga es el doctor Marito, el que está aquí en la mitad. Él dice el presidente, que si llegamos a hacer alguna trampa, él automáticamente puede amonestar o poner una multa. Entonces vas a comenzar tú, ya sabes, con una sola mano. Me imagino que va a coger posición de concentración. Tranquilidad absoluta. Con una sola mano, tú ya sabes, coge... Ajá, upa, veala, es que no sabe. Con una mano, ¿no, presidente? Presidente, ¿no? Con una. Y comenzó por una ficha que casi nadie toca inicialmente. ¿Su persona es que quiere seguir o yo sí? Sí, yo, porque es que usted la mueve muy mal. ¿Pero qué pasó ayer? Ah, pero es que ayer fue por solidaridad. Moni, ¿con Juliana algo? Yo sí como así, así. Bueno, pero vaya preguntándole a Caro para que esto no se vuelva a tanto. Hoy también es el día, según nos escribieron en Twitter, Día Nacional de las Mascotas. Pero es que va a comarlo bien. Bueno, es ordenadita. No, ya estoy viendo yo el co-equipero, ya. Caro es ordenadita. Yo soy psicorrilla. Hoy es el día que, Moni, nos estaban escribiendo en Twitter que hoy es el Día Nacional del Perro. Sí. ¿Tú tienes? Perdito. Tengo muchos. Está Dandy, está Lola y están todos los que tenemos en la Fundación Gran Espíritu con Rafa, que son como 37. Sí. Entonces tengo muchos hijos perrunos de 4 cuartas. Ahí está. Más. Este se llama Oz. Ah, ok. Se llama Oz. Hola. Si lo quieres adoptar. Sí. ¿Te dejas adoptar? Sí, es que un solo ladrillo es sí. Ok. Y dos es no. Entonces pregúntale lo que quieras. O sea, ¿te dejas adoptar por Hernán? ¿Yo? Ok, ¿y por mí? Ah, no, es que la tiene Clara. Ahorita no puedes llevar. Vamos, Carito. Bueno, me falta otra, ¿no? Pero, Osvaldito, empieza a ponerle la música que sabemos, ¿no? Ay, no, es que ya cuando saca la de allá, ya no lo saca. Además que este lado tiene menos fichas, Caro. Sí, sí, está normal. Claro que estoy viendo a Caro un poquito enredada. Opa, vea, ya. Caro, por estos días un grupo de celebridades o de personas de la televisión colombiana están tratando de que aprueben algunas leyes en el Congreso para, digamos que, tratar de acabar un poco el maltrato animal y de que sean juzgadas las personas que ataquen los animales. ¿Tú haces parte de este equipo también? ¿Sabes qué están haciendo hasta el momento? Sí, la que está liderando, digamos que esta fundación tan linda que se llama Animal Voices, es Cata Roballo, que está liderando esta fundación tan maravillosa donde todos apoyamos lo que se esté haciendo para el beneficio de los animales. Yo soy de las que pienso que la persona que maltrata a un animal, que va, calienta agua para echarse a un animal y quemárselo el día de mañana, ¿por qué no lo va a hacer con un niño, un anciano, una mujer? Entonces yo pienso que se necesita en Colombia, se necesita urgentemente cuidar a nuestros animales y eso tiene que empezar desde el gobierno. El gobierno le ha faltado ahí como... Claro, carito. A propósito, mientras estás sacando uno... Sacando de pronto uno de los... Ay, no, pero ¿quién sacó el de acá? Yo. ¿Pero por qué? Pero es que voy a ensuciar tocar. Él es así, él es así. No, pero qué pereza. Ven, te digo, a propósito, aunque no, con una mano. Ya sé, ya sé. Oiga. Una mano. Presidente. Ay, perdón, igual estaba con una. Se puede cambiar la mano. ¿Cambié la mano? No, es que la que ya la mueve hoy. Sí, señor. Fue medio milímetro. No importa. Mira, a propósito de temas, pues, no que son políticos, pero en estos días viste que hay una ley antitaurina en Bogotá que ya va a ser referente. Sí. Importante, ¿no? Yo personalmente pienso que es muy importante. Es que, donde quieras. No me toca darle... No. Equilibrio. Equilibrio. O sea, ¿cómo así? Me toca a mí, me toca a mí, pero ¿qué va a ser? Ah, siga, pues. Siga, pues. Pero es que Hernán es un personaje, ¿no? ¿Por qué, Karol? Pero ¿por qué lo deja así como entre un hilito? Está así, con el canto, ¿no? No, es para ponerle un poquito de emoción. Mónica, se va a estar experta. Mónica, cuidado. Esta. Ay, no. Mégala. Ay, está temblando. No, no, no. Por lo general, tú eres una mujer alegre, divertida, extrovertida, pero ¿qué te genera ansiedad? No, ¿qué me genera? Además de esa. Además de las pichitas que está sacando Hernán. Sí. No, yo soy tranquila, relajada, pero lo que pasa es que la ansiedad solo se me nota en una parte, en los cueritos de las manos. ¿Cómo así? ¿Ah, sí? Sí, yo cuando estoy ansiosa me arranco los cueritos. ¿Que empiezas así o con la boca? Sí, hombre, qué vicio tan feo, ¿eh? ¿En serio? Estoy tratando de mejorar en eso, pero no ha sido fácil. Pero no se ven caso. ¿A quién le toca? A Caro. Se le toca así como a la carrera. ¿Clarito? ¿Cómo estamos de cueritos? Porque ya se está poniendo la cosa un poco más tesa. Ay, no, ¿cuál voy a sacar? En este momento puede... ¡Ay, no! ¿Pueden haber consejos para Caro, presidente? O sea, si usted quiere aconsejar... Hoy son válidos los consejos, Marito. Ah, pero mire, no, es que hay una ventaja de ustedes, ustedes tienen uña. Mira, entonces claro, para ustedes es más fácil sacar a veces cubitos de la llave. ¡Uña o arete! Se le tiene el arete. Está bien, bien. La paz es que las mujeres somos más milimétricas, más de tachistas. ¿Con tus sobrinos es que juegas? Sí, con Gaby. Con Gaby, mira. Mi papá le regaló este juego a Gaby. Ahí está. A ver. Momento, momento. Ella me... ¿Y a Juana? Lo tiene que organizar. A ver, Mónica. Me quede perfecto, yo soy súper perfeccionista. Con Gaby compartes muchísimos momentos. ¿Te han enseñado a jugar la jenga? Ay. ¿Caro? Ay, no. Ella está con más angustia de lo que hace Mónica. Ahí se ha sudado. Sí. ¿Cuáles son los momentos más especiales que compartes con Gaby? Los momentos más especiales... Ay, no, Hernán, mira eso. Ay, qué angustia. Los más especiales con Gaby. No, para mí todos los momentos en los que yo estoy con mi sobrino son especiales. Donde sea. Voila. Viendo televisión, jugando jenga, lo que sea. Pero, por ejemplo, ayer, ella nos estaba esperando y fui a recogerla al bus del... Pues al paradero del bus. No, casi se tira de ese bus. Ella le parecía... ¡Mi tía! Le decía... Porque ella es la más orgullosa del mundo. Pero totalmente. Si quieres, te doy un consejo, ¿no? Las únicas que no puede ser cogerlas de arriba, obviamente. Pero las de aquí para abajo, sí. Pues... Sí. A cara le gustan los retos difíciles. La penitencia hoy está complicadísima porque además está acumulada. Usted ya no hizo penitencia. Ah, no, pero ya se ha perdido. Eso no se acumula. Uriana Arano, me dijo, por favor, la penitencia que hoy está en baile. Muy bien. Así sirve, ¿no? Hemos visto a cara también con Gaby. Pues sigo yo, ¿no? En Instagram, hermancito. Bien, bien. Con un buen patrón. Con un buen patrón. Con tutoriales de baile. Sí. Con farina. Es que yo soy una reggaetonera frustrada. Yo me sueño así estando encima. Reggaetonera frustrada. Sí, bailarina de reggaeton frustrada. Yo haría feliz. ¿Y te gusta mucho el reggaeton? Siendo bailarina como de Adi Yankee o algo así, me encanta. ¿En serio? Sí. Y has tomado clases. No, nunca. O sea, usted no se ha bien parecido. Yo soy frustrada. Yo me subiría ahí en la tarima. ¿En serio? Claro. Total. Ya pues. Pero lo haces muy bien porque el video que subiste junto a Farina... Con farina. Pero es que me dio un cursito como de media hora antes. Ustedes yo ahí... Doña Monique. A ver. Bueno, este... Se empieza a complicar la cosa. Y lo buena que es esa canción y pegajosa. Sí. Háganle el baile sentation a Carich. Sí, pero antes de lo hacernos. Si llega a perder, le hacemos doble de baile. Esa. Mira, ese se llama el baile sentation. ¡Ay! Casi, 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 casi. A mí me encanta como Karo se pone nerviosa. Ay, ay, ay. Karo, televisión, ¿vas a volver a ser? ¿Aquí en Colombia? Te queremos ver en la tele. No, sí, aquí sí, porque en otro lado qué pereza. Todavía no. Me da mucha jortera. Aquí sí, pero vamos a ver qué pasa. Digamos que yo soy como súper... Ahora sí, en un momento de mi vida muy relajada. ¡Ay! Quiero decirles que esta tembladera no es gratuita. Yo no sé si es porque está Carolina. ¡Ay, no! ¡Quieta, quieta! ¡Ay, pues! ¡Quieta, pues! Yo la verdad, tengo que ser sincera. No quiero que se caiga. No, queremos que dure más todavía. No, por ahora no hay nada, Moni. Digamos que si va saliendo algún proyecto que me llame la atención y que me guste, pues me he venido feliz, pero ahora no. Pero se acerca la temporada de diciembre, que es Festival del Humor. El año pasado lo estuviste haciendo. Este año también te vamos a ver... De pronto, sí. De pronto. Sorpresa. Puede que sí. Carito. Puede que sí o puede que sí. Puede que sí o puede que sí. Concentra... Ah, le toca a Arnal. No, señora. Ya. Pero no empezó usted eso. La peor, la parte de mí. ¡Ay, no! No. ¿Qué se va a caer? Puede ser de pronto vamos a ir pujando un poquito a la altura. Si me pujas antes. Sí. Sí. Hoy ha estado con mucho tembleteque. ¿Con mucho qué? Tembleteque. 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 Eso es una agrupación del Pacífico. No, esa es una palabra caleña. ¿Cuál es la agrupación del Pacífico? Sí. A ver, doña Mónica. Me estaban preguntando ahorita en Twitter que estas manillitas se consiguen. Estas manillitas, todo lo pueden conseguir en www.carocruz.com.co. Se le tiene. Una vez tiene subliminales importantes. He visto un subliminal muy bonito. Perdóname, yo tengo acá. ¿Qué es la cruz? Sí. ¿Pero es por tu apellido, por fe o por qué lo haces? Primero, por fe. Y segundo, pues por mi apellido. Ah, ok. Ahí tenemos una doble conexión. En combo. Ok. Regio. Ahí está bien. ¿Todos los diseños los sigues haciendo tú, Karo? Sí, todos los seguimos haciendo nosotros en la oficina. Hecho en Colombia, apoya a lo nacional. Todo lo que hacemos en Carolina Cruz Empresa es colombiano. Línea solar la hacemos en Medellín. Línea de salud y belleza, todos los splashes todos los hacemos en Barranquilla. Los zapatos en Bucaramanga y la marroquinería, que no es cuero natural, porque no manejamos cuero natural por el tema de los animales, es sintético. Y los accesorios todos los hacemos aquí en Bogotá. Ahora, un anexo. Con el dólar como está disparado, pues colombiano, compra de colombiano. Compra de colombiano. Venga, ¿cómo está la memoria? ¿Cómo está la memoria? ¿Bien? ¿La memoria bien? Pero puede estar mejor, ¿cierto? Sí, claro. Mira, sí, lo hablábamos incluso ayer. ¡Casufre! Hoy la penitencia está caro, pero si te la cuento, de verdad, pronto salimos corriendo todos. No, 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 entonces no me la cuente. Y estábamos hablando precisamente con David Escobar ayer, que es una de las 20 mentos brillantes más importantes que hay a nivel mundial, según NACIO, según National Geographic. Y nos decía que es importante, apenas nos levantamos, hacer ejercicios mentales. Ok. Porque la primera hora siempre estamos... ¿Cómo esto? Sí, porque la primera hora siempre estamos un poco lentos. ¿Haces algún ejercicio para activar la mente, o bailas, o...? No, yo apenas me levanto, lo primero que hago es como orar. Orar. Digamos que eso es como lo que primero hago. Pero algún ejercicio... No, no he hecho nada. ¿O para levantarte? Me va a tocar empezar a hacer rayuela. Tricky. Algo así. ¿Para sentirte despierta, para activarte? No, pongo música. ¿Música? Música. Mientras me estoy bañando y me estoy arreglando, música. Eso es como lo que me mantiene así. Y él nos está enseñando unos ejercicios, Hernán, el de la nariz, ¿se acuerda? Que apenas uno se levante, creo que era... ¿Cómo era la oreja? Cámbiase como... O sea... ¿Así? Ajá. ¡Vualá! No, ahorita me tocó bien. Sí, señora. El ejercicio, ¿a qué horas lo haces? Bueno, bueno, prepárense a la... El calopio sin excusas, prefiero hacerlo temprano como para ya salir de eso. Y ya quedo relajada todo el día. Yo soy súper madrugadora, entonces madrugo como para ya. ¿Qué es súper madrugadora? ¿A altura de cuatro y media? Cinco de la mañana. ¿Ya quedas encendidita a las cinco de la mañana? Ya, quedo así. ¿Así te acuestes tarde? Así. Siempre me acuesto tarde. ¿Verdad? ¿Qué horas? Me acuesto a las 11. Ayer, por ejemplo, me desvelé, me levanté como a las 12... Me acosté como a las 10 y a las 2 y media ya cinco. Claro, pero son, ¿qué? ¿Cinco, seis horas por medio de sueño? Claro, entonces me tocó empezar a estudiar en un cuadrito que tengo como de mensajes y de pensamientos ahí, hasta que me dio sueño ya. Uy, el diario de Caro. ¿Y por qué te levantaste a las 12 de la mañana, Caro? Vea, pues. La pensamiento. No, porque ya sabía que venía a jugar yenga, entonces mientras tanto decía... Me estaba preparada. ¡Ay! ¿Y a las 5 de la mañana no te da mucho sueño, Caro? No, no. ¿Me saqué esa la embaraza o no? Exacto, muy bien, China, la vi bien ahí. Pues iba a decir otra cosa, pero... El horario infantil no se puede ir familiar. Aquí le ponemos pito, no se preocupe. Ay, no, es que no hay. Es... No. ¡Oz! Cuidado, no, por favor. Con sentación, por favor, con cara. Y debes estar pilar. Tranquilo, so, so. Claro, pero... Vamos sacándola de chaco. Hay que darle miel de proponio, vamos, está un poquito bafónico. Yo le ayudo a Caro, pero me toca a mí ahorita. No, espérenme. No, el perro. Es que el perro, es que el perro... No le diga ch... Pero es que me estresa, no, eso es trampa. Es que Oz está enojado porque no has dicho que te la vas a llevar hoy para la casa. Ya, te voy a llevar. Ya. Oz, Oz, hoy te adoptan, Oz. Ya, ya la sacaste. Necesito silencio. Ok, silencio. Silencio total. No, me escucha, se va a caer. Y se va a tapar. Vale, respira. Se salió. ¡No! No, no, bien, bien, no, no se cayó. O sea, bien, no se cayó. Lo importante es que en la torre no se caiga. ¿Su merced grita de vez en cuando o no? ¡Hombre! No, 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 en un momento. Ella, claro, con un grito espanta a cualquier ladrón. No, pero bien, claro, bien. No, 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 o sea, bien, demasiado, muy intenso esto. Mucho para mí. ¿Mucho? Mucho, mucho, mucho. Ojo que Mónica puede retener su título en cualquier momento. No, no, no sea así. Y Moni, cuidado, en serio, porque... Claro, tu música preferida es... Rayotón. Rayotón. ¿Y de artistas preferidos no solamente de música urbana? No, me gustan muchos artistas. ¿Cuántos? Ahora, ¿sabes qué? Además, ahorita, por ejemplo, todos los artistas nacionales, nosotros tenemos mucho talento en Colombia. Ahorita que después de ese concierto de Carlos Vives veía toda esa cantidad de talento de artistas colombianos y me sorprendí, o sea, creo que hay mucho acá y hay que apostar de lo que tenemos acá en Colombia. 100%, exactamente. Y sobre todo que también están saliendo muchos artistas nuevos, muy profesionales, que también se les está dando mucho apoyo. Ave María. Así como canción que te guste para ponértela de fondo. ¿Qué quieres escuchar? ¿Electrónica? No, a ver, ¿cuál de fondo? ¿Con cuál entrega? No, ¿saben qué? ¿Qué sí me ha parecido súper lindo? El de Lucas Arnau, el nuevo, que es espectacular. La canción nueva de Lucas Arnau. La que es con Carlos Bauté. Sí, es divina. Ya te la vamos a poner porque viene tu turno y lo importante es que te relajes porque aquí la idea es que Don Hernán pierda. Claro. ¡Vualá! ¿Eso está? O sea, depende de mí. Depende de ti. Sí. Todo está en tus manos, claro, para que las mujeres no perdamos ojos. Hay dos bloquecitos que pueden ser. Sí, sí. Además, tú ya le cogiste el tiro. El tema es que... No, por ahí vas por mal camino. Sí. Esa era. Sí. ¡Bien, China! ¡Bien! Ahora toca ubicarla. Está a prueba, está horrible. O sea, de aquí uno sale perfectamente T para bien caro. Porque tengo las manos ocupadas y no estaría sin dedos. Esto perfectamente podrías implementarlo en tus entrevistas de Más con Cara Cruz. Dale, no, no, esto tiene versión, el formato es nuestro. Pues comprando la patente, sí, la noticia. Ay, no quiero. Es que no veo este lado. No, me estresé, me estresé. Así lo... Sí, también dándomelo. Así todo eso está. O sea, no puedo estresarme y contar. No puedo. Pérez, es que... No, está incómodo. Está incómodo. No, esta historia está muy triste, no puedo. Caro, necesito apoyo moral, lo que me diga que es una historia... Pero es que está durísima. Esto tiene un final feliz, Caro. Métele fe, métele fe. Ahí cojamos, frotemos la cruz de Caro. Hijo de madre, la sacó. Habrá falta que la ponga, ¿no? La va a poner, obviamente. Bien, es que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ahí se fue, sáquenla usted. Y entonces, Caro, las entrevistas son más humanas. ¿A quién le toca a Hernán, sí o no? Sí, más íntimas. Más humanas, más íntimas, como más... Más sensibles, como tocarles un poco esa sensibilidad de la que no hablan comúnmente y la sensibilidad que no mucha gente conoce. Entonces, abren su corazón de tal manera que nos cuentan historias maravillosas y queda uno como más enamorado de cada artista y de lo que hace cada uno, obviamente. Opa, guau. Opa, guau. Yo con lo chillona que soy. Más de una lágrima. Pensé que lloro acá en este instante. ¿Cuántas personas se acompañan en el equipo de producción de Más con Caro? Uy, de Más con Caro Cruz. ¿Cuántas personas somos? Pues entre camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, vestuario. Somos por ahí unas 20 personas, por ahí 20. 25 personas, sí. O sea, es un trabajo hecho con todas las de la ley. Con todos los juguetes. Full HD también lo grabamos, me imagino. También. Ay, no, es que no puedo. ¡No! No, y es que hace que rota y todo. Y no se le cae. No, eso se cayó. Mire, estas dos ya van a quedar casi que paralelas. Eso se cayó. ¿Puedo mover un poquito? No, no, eso no. No, me estresé. Caro, lo que es que la saque y siga yo. Vamos, que él se toma todo el tiempo. Caro. ¿Qué hacemos para que Hernán pierda? No puede ser que me toque a mí. Sí. Qué tristeza. Qué vida tan triste. La verdad no tengo ni idea. No, yo tampoco. O sea, obvio que no. Pero sabes que después de tanto sufrimiento, siempre llega la calma y llegan las recompensas. El resto del día tuyo va a ser grandioso. Maravilloso. Mira, mira, es que ya le cogió la moña, mire. Y ya sabe por... Calma, calma. Está chanda, ¿eh? ¿Vos quieren que pierda a Caro para él poner la penitencia? Ya lo estoy notando. No, esa no se puede, Caro. Claro, porque hay de encima. Tiene que estar las tres. No, sí, puede ser. Ah, no, uno puede decir, maestro, que no. El presidente de la Federación Bíblica dice que no. Habló la jefa, ¿eh? Sí, pero el presidente dice que no. Entonces, ¿qué hacemos? Marito es presidente y fundador. ¿Cierto, Janita? Yo la verdad, la única posibilidad es esta que tiene tres, porque es que... Eh, sí. ¿Pero eso está pegado o qué? No está pegado. No está pegado. ¿Qué es eso? ¿Los cueritos? ¿Muchas de cómo están los cueritos? No, están bien. No, 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 están bien. No, no, están bien. No, no, o sea, ¿en serio? Caro, si quieres puedes decirme retiro. Aquí hay una, matemáticamente, una, pues toca tocarla primero. Sí, pero es que es ahí... No sé. Ay, sí. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué me va a dar, Caro? Nada, porque hoy es el Día de la Mujer, de la equidad de la mujer. Entonces, así cuando empiezas a compartir información, tiene que ser equitativo y también ayudarme a mí. Mírenla, 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 mírenla. ¡Socia! Ayúdenme a mí también porque es el Día de la Quiedad, todo por igual. Se sopla por igual. No sea tramposo. Por ejemplo, esta, esta, esta. Mónica, esta, esta. Pero, Moni, ¿por qué es tan segura, así como si nada suave? Es que, ¿sabes qué cara? Ay, pero es que allá no hay ficha. ¡Parte de él! ¡Del! ¡Del! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Ven un pegante para pegar a Moni! ¡Oh, que aquí viene esta bebé! ¡Vamos a comerciales! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A comerciales! ¡Hágale, hágale! ¡No voy a poder! ¡No! 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 ¡No voy a 20 minutos! Toca ponerle penitencia en un ratito a ella. Yo no sé cuál porque está viendo... ¡Vamos a la informativa hasta ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Cárritu, gracias! Nos vas a contar ahora. ¡Cárritu, gracias! ¡Cárritu, gracias! ¡Sí, así es! En las Mañanas con Uno... Muy bien, 10 y 9 de la mañana. De verdad, muy contentos de compartir con ustedes. Carito, gracias. Siempre tú que le regalas un rato a Las Mañanas con Uno. es importante que la gente conozca mucho tu nuevo proyecto a través de las redes sociales y una página web muy interesante diría yo, especializada para mujeres pero no faltará el hombre que de pronto quiera darle el regalo a su señora a su novia esta es una noticia que apenas contamos ayer ya salieron los productos de la línea de salud y belleza de Carolina Cruz para hombres ya están los splash para hombres así que estamos pensando también en los hombres no solamente en las mujeres recuerda entonces una vez más como la gente puede acceder a tu página, que tiene que hacer por favor, bueno es muy sencillo tienen que entrar a www.carocruz.com.co ahí van a encontrar todo lo que quieran pueden investigar y navegar en la página pero van a buscar el enlace que dice más con Caro Cruz ahí le hacen pues como cliccito entra y ahí les dicen cuáles van a ser los invitados especiales de esta temporada que son 16 entrevistas 16 programas de 20 a 25 minutos ustedes pueden leer todo y van a pagar 7700 pesos una vez en la vida solo una vez les van a pedir todos sus datos para que ustedes hagan el pago lo pagan y listo y sale va pintura pueden ver el primer capítulo que ya está al aire que ya está funcionando que ya está activo y cada 15 días les va a llegar su capítulo donde van a tener una entrevista un Caro Cruz look del día y un Caro Cruz recomienda excelente Carito muchas gracias de verdad a ustedes mil gracias la pasamos en ya yenga bien cuando quieras venir aquí a jugar yenga si tienes algún problema de pronto con las cositas de las uñas aquí viene y la próxima fue esa de la Gaby también para que nos dé sopa y seco aplausos grandes para Carolina Cruz que nos ha acompañado en el programa de hoy 10, 11 de la mañana vienen más invitados en un momentico y no lo olviden las mañanas con uno sí señora